Y aire muy caluroso está cubriendo prácticamente todo el centro y norte del país con temperaturas bastante elevadas, temperaturas que alcanzan los 37 a 38 grados sobre el noroeste argentino y sumado a esto ingresan perturbaciones a través de la región de Cuyo, a través de la región montañosa y esto genera estas condiciones de perturbaciones que ingresan a través de Cuyo, generan tormentas en gran parte de la zona central de nuestro país. Ya se están registrando algunas tormentas en San Luis, en el sur de Córdoba, norte de La Pampa, se desplazan hacia el oeste de Buenos Aires. Por lo tanto, el Servicio Meteorológico Nacional ha actualizado dos avisos de alerta. El primero, en este caso, es por tormentas, algunas localmente fuertes y que van a afectar principalmente el oeste de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, centro y sur de San Luis, norte de Neuquén y también el norte de Río Negro. Cuando hablamos de tormentas fuertes, hablamos de caída de granizo, ráfagas fuertes de viento, abundantes precipitaciones en periodos muy cortos, así que hay que tener en cuenta que estas tormentas se van a seguir registrando en el día de hoy, desplazándose hacia el este. El otro aviso de alerta es, en este caso, por vientos intensos que van a afectar principalmente la región cordillerana de San Juan, Mendoza y norte de Neuquén. Vientos del oeste y noroeste, entre 70 y 90 kilómetros por hora, además con algunas ráfagas. Y por encima de los 4.000 metros en Mendoza, la intensidad del viento va a ser superior. El pronóstico nos está indicando entonces para gran parte de la zona central de nuestro país que las condiciones meteorológicas serán muy inestables en el oeste. Tormentas, algunas localmente fuertes en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Ya en La Pampa, lentamente el tiempo irá mejorando a partir de la tarde, con vientos que cambiarán al sudoeste, 30 grados la máxima. En Córdoba todavía la posibilidad de Chaparrones, al igual que en el centro y norte de la provincia de Buenos Aires, pero con calor intenso, máximas de 33 hasta 37 grados. Y en la región de Cuyo, las condiciones meteorológicas irán mejorando también a partir de la tarde, con nubosidad en disminución, vientos intensos que soplarán del sudeste en la zona. 30 a 35 grados los valores máximos. Todavía se van a registrar algunas tormentas aisladas en la provincia de San Luis.